Momentos duros, que se repiten, porque son increíbles. Andrés Marín y al señor Valle Terador, que se los he dicho de frente. Siempre. Siempre, y ya no quiero hablar del tema. ¿Se pegaste por atrás? ¿Por qué por atrás? No va a caer en tu juego, mira, ya acabó esto, ya pasó el sábado. El sábado pasó. Se pegaste por atrás, ¿no? El sábado pasó, mira. ¿Qué o no? El sábado pasó. ¿Qué o no? El sábado pasó. ¿Por qué me levantaste esto? El sábado pasó. ¿Por qué me levantaste esto? El sábado pasó. ¿Se pegaste por atrás? El sábado pasó, amigo. ¿Se pegaste por atrás? El sábado pasó. Gracias por ver el video.